Esta tarde, en estas instalaciones de lo que es la Casa del Pueblo, tenemos el proyecto de que se abran las puertas y que vengan los niños y los jóvenes a visitar Casa Guerrero, que podamos hacer un museo interactivo aquí, para que las puertas abiertas de este significativo edificio diseñado para realizar tareas del gobierno del Estado de Guerrero, sea visitado permanentemente por los niños, por los jóvenes, y que vean que el poder está cerca de la gente. Y por eso hoy me siento muy orgulloso de que ustedes estén aquí, compartiendo con su gobernador, con nuestros invitados, mi estimado amigo, el contador Mario Moreno, presidente de Chilpancingo, invité a mi paisano, amigo y el diputado, Marcos Efrén Parra, para que también fuera testigo de este evento, a la doctora Rosa Isela Ojeda, en algunos lugares leo la anuncia de Ortega, y dice, no, 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 apellido completo, Rosa Isela Ojeda Rivera, y le digo, yo no tendría ningún problema en ser Rogelio Ortega Martínez de Ojeda. Y ese es un día que reúne sentimientos encontrados, necesariamente recordar la tragedia de esa noche que habrá de pasar a la historia en el Estado de Guerrero del 26 y 27 de septiembre, una noche trágica, una noche de luto, de dolor, que aún no termina este sufrimiento por los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural de Yotzinapa. En la circunstancia en que nuestro equipo de jóvenes avispones transitaba, luego dicen en el lugar inadecuado, en la hora inadecuada. Y eso es terrible, porque en una sociedad libre, en una sociedad donde rige la justicia y el Estado de Derecho, nunca ninguna ciudadana, ningún ciudadano, ninguna persona, debiera de tener incertidumbre para estar en cualquier lugar y a la hora que sea. Esto habla del drama que padecemos en el Estado de Guerrero. Salto con esa tragedia en Iguala, pero me dicen los que saben que pudo haber pasado en cualquier otro municipio, porque el crimen organizado penetró a todas nuestras estructuras, a las estructuras incluso más frágiles, y en todo el tejido social. El tema de las adicciones, la venta de droga en las escuelas desde la primaria, en la calle, es un asunto que debe ser atendido como un problema de seguridad, como un problema de educación y como un problema de salud.